Anteriormente hace como unos tres años, 800 mil pesos, ¿sabes cuánto vendo ahorita? 200 pesos. El día domingo que se vendían 3 mil, ahora se venden 300 pesos. Cayó, el jardín era una plaza muy buena, ahora, pues de tanta desmadre que hay, se ha acabado aquí el jardín. Así eran los tiempos donde la tranquilidad era otra y familias enteras acudían al centro de la ciudad sin importar el día que fuera. Don J. Guadalupe es un comerciante con más de dos décadas dedicadas a la venta en el jardín principal. Recuerda, con añoranza aquellos tiempos en los que todo era distinto, distinto a este 2019 considerado como el año más trágico en cuanto a ventas. Aunque no se considera un experto en el tema, considera que para mejorar la actividad económica del centro hacen falta actividades para que la gente acuda y se divierta. Hay musiquita luego ahí, pero la gente nomás se montó ahí. Quería como antes, ¿sabes cuándo estaba muy bien? Cuando estaban todos los puestos, que venía mucha gente. Otros comerciantes indicaron que las direcciones como Desarrollo Social o bien Desarrollo Económico no buscan alternativas para levantar las ventas. El último evento masivo fueron las fiestas de primavera, que se celebraron hace ya más de cinco meses. Algunos comerciantes atribuyen la baja venta a la inseguridad, pues derivado de los ataques que se presentan, es notorio que muchos ciudadanos tienen miedo a salir. Sí está muy mal esta plaza ya, no sé por qué sería, pero la inseguridad en primer lugar que tanto muerto, la gente no sale. Con información de Erendira González, Meganoticias.